Adiós, vamos a ir a la pareja, aquí en el norte Imagínate todo lo que siempre tuve, que así va a ser tu bien Y así va a ser tu bien, mi primer amor, mi primera vez Y es un regalo que tanto esperé, cuando no me iba a bailar Y volverme a enamorar, serías como el sol de otro amanecer ¡Vámonos! Por el amor de la mujer Somos los hombres con un... Y son un vestido Pero yo sé que ella me quiere a mí y que juega contigo ¡Vámonos fuerte! Por el amor de la mujer Somos los hombres con un mismo vestido Aunque me digas que ella es para mí, aunque sea mi amigo, lucharé Cuando está conmigo la hago mujer, le doy todo lo que sé Mi futuro hice ayer, la que despertar, la que volverte Cuando está conmigo es niña otra vez Y son un vestido Que ella es para mí, amiga de los dos Y el amor de la mujer ¡Vámonos fuerte! Por el amor de la mujer Somos los hombres con un mismo vestido Pero yo sé que ya me quedas y te acuerdas Con el amor de esta mujer Somos dos hombres con un pico, con un pedido Y aunque me digas que ella es para ti Lucharé, lucharé 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 Gracias.